¡Bien! 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 Tienes un momento, no aprueba de que estoy hecho Soy el que va a cuantar, vivo, soy el que va a hacer yo Pero yo quiero que nos entendamos, que nadie se me ponga a dudar De que yo sigo con lo mío, y suena como de luna Quizás no es el mismo mío, quizás no es misma la intensidad Pero ya pasé la mitad del camino y no pienso regresar Con la mano hacia colgamento, con un buen sin culminar No quiero irme procediendo, otra victoria es la ciudad Tienes un momento, no aprueba de que estoy hecho Soy el que va a cuantar, vivo, soy el que va a hacer yo Tienes un momento, no aprueba de que estoy hecho Soy el que va a cuantar, vivo, soy el que va a hacer yo Tienes el momento, no aprueba de que estoy hecho Por favor, presión como se merece el señor Roy Brown. Buenas noches. Buenas noches, empezamos de día. El micrófono funciona, así que estoy bien. Esto es lo más grande que yo he visto en mi vida. Estoy muy feliz de estar vivo. Estar vivo y estar aquí con ustedes. Y conciera a la Vega, mis amigos del alma. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien! Vete a las ondas del mar Son besos a sorrir Una mujer de aguadilla Mira a Nueva York a cantar Pero no solo a llorar Un largo llanto y morí De ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera Vivo en la larga espera De poco a lo que perdí Con un silo que se hacía Más feo, más, más volaba A Nueva York se acercaba Aún peor de la María Con la esperanza decía De largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Reventó en un taller Y de una lágrima Soy hijo Soy hijo del sudor Que fuera mi abuelo El amor único entre los hijos El recuerdo siempre vivo En aquel cristal del llanto Como Quibera en el canto Yo soy hijo del sudor En cuando En cuento el río del sueño Yo soy cuento Y pequeño sin más La ciudad ¿Qué has hecho, aunque me den bien? No sean de muy derecho, no seré lo más estrecho de bolsas guanas para que se aprendan Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea la del mar o sea la fortuna Yo sería bonitano, aunque naciera en la luna ¿Quién es, familia? Yo sería bonitano, aunque naciera en la luna ¡Ah! 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 El Señor va a la bravidez